Sí, mira, esta es una sección, esto es un botón del pánico, pero no es para ti, es para nosotros, ¿vale? Núria y yo nos conocemos desde hace 20 años y en esta sección podemos decir cualquier cosa personal del otro porque nunca las hemos contado en antena, pero a partir de ahora nos damos los dos permiso y si uno se ve muy mal que van a contar algo así que no quiere, pues le puede dar al botón hasta 5 veces en toda la temporada. Pero entonces, cuando le da... Ah, en toda la temporada. En toda la temporada. O sea, cuando le das es que no quieres responder. No quieres responder a esa pregunta. ¿No crees que te delatas un poco? Porque en realidad te pregunta algo así y no quieres responder, te estás delatando. A ver, si es sí o no, la respuesta te delata completamente. Claro. Pero intentamos evitar esas para que si alguien de verdad no quiere contar la verdad, porque aquí solamente contamos la verdad, entonces le damos. Claro, es que a veces los detalles son tremendos y dices, no, que me voy a meter en un charco. Y le hemos dado una vez cada uno solo. Vale. Nos quedan cuatro vidas. Cuatro vidas a cada uno. Cuidado. Y también hacemos un consultorio y luego, por otro lado, pues está bien que la gente conozca que Nuria Roca, por ejemplo, es una chica que le encanta probarlo todo. Todo lo tiene que probar. Soy muy curiosa. Todo. ¿Qué le vamos a hacer? Se ha tirado en paracaídas. Sí. Sí, también. Ha escrito un libro. Sí. Sí, también. Ha montado en globo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo un buen maestro y entonces como a él es más curioso, aunque yo, pues yo voy detrás. Oye, ¿tú te das cuenta, Pablo, que desde que, o sea, nosotros empezamos a intimar y ella aún no había nacido? Ostras. Claro, es verdad. Claro, ¿20 años? Yo tengo 19. Claro. Ahí casi, casi, pero... Ostras, es que ahora mismo me han salido canas. A lo mejor eres tu hija secreta. Bueno, pero lo bueno es que vas a ver que, por ejemplo, Nuria, que prueba todo, hoy nos va a contar, porque te lo voy a preguntar... ¿Qué me vas a preguntar? Eh, no, 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 tú una vez fuiste, como lo contaste este verano, a una técnica de relajación donde una señora paseaba flotando por una piscina como si fueses un saco de patatas. A ver, no te lo acabé de contar del todo, pero quería hacerlo y lo hice. A ver. Watsu. ¿Cómo? Watsu. Ah, yo tengo de eso para hablar con la gente. Ah, que tiene nombre eso. Sí, que además yo creo que Aitana, después del tráiler que se le viene encima, le va a venir muy bien para relajarse, porque en realidad supone meterte en el agua para, bueno, descongestionar el cuerpo. El cuerpo, la mente, la energía. Una piscina, vamos. Se trata de un viaje. Un viaje. Sí, al vientre materno. Pero es una piscina. Sí, claro. Mira, yo ahí no me vuelvo a meter. Claro, la teoría está muy bien, yo dije, oye, pues yo quiero probarlo, pero claro, luego te tienes que meter en la piscina con, en este caso, una terapeuta. ¿Y qué te hacía? Que te cogen bracitos. Entonces... Tienes una edad, Nuria. A mí me está empezando a molar, cuéntame más. Que además, la terapeuta, yo le doblaba como la edad, y entonces nos metemos en la piscina y me cogían bracitos y me decía, tú pásame el brazo por el cuello y deja fluir el cuerpo. Entonces, claro, tú cuando te dejas llevar con el cuerpo, el cuerpo acaba enroscándose. En la señora. Claro, como si fueras un feto ahí todo enroscado, al lado de la señora. Pero eso es imposible. En teoría, esto relaja, y de verdad que si eres capaz de dejarte llevar, te relaja. Pero yo estaba muy nerviosa y además solamente hacía que pensar, si alguien me está viendo, el panorama tiene que ser tantesco. ¿Cuánto tiempo estás flotando en la piscina? Perdona. Tú me estás visualizando, ¿verdad, Pablo? Es que te estoy viendo en la cara. Te estoy viendo ahí como una morsa de un lado para otro. Exactamente, esa es la definición. Bueno, eh... Una hora. No. Sí, una hora en la que, te aseguro, Aitana, que sude dentro del agua. Dios. De los nervios. ¿Cuánta pasta cuesta? Pero entonces no te relajas. Claro que no. Yo fui incapaz de relajarme. Yo estoy entendiendo esto. Claro, no. Y además, abría los ojos, porque si tú cierras los ojos y te relajas, vale, pero yo abría los ojos. Miraba a la señora y decía, Dios mío, ¿qué hago en brazos de esta mujer? Y viste a que te estaba haciendo las fotos, ¿no? Casi, casi. No, pero yo me lo imaginaba, terrible, y te soplan un poquito. ¿Cuánto te costó la experiencia? Porque esto que vas a una experiencia pensando en una cosa... Pero yo esto te lo puedo hacer yo, si quieres. Aitana, ¿tú me puedes coger un brazito? Me encanta. Bueno, en el agua la gente pesa menos. Claro. Ah, vale, gracias. No, 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 lo siento. Te has quedado muy bien. Te falta decir, en el agua también pareces más joven. No, no, eres más joven en persona. Ay, gracias, cariño. Me cuesta mucho relleno. Me cuesta de colegiala para parecer uno más joven. ¿Cuánto cuesta? Oye, pues como más de 100 euros. Más de 100 euros. Pero para eso vete a la cuopoli, es que te dan más vueltas, ¿sabes? Sí, verdad, es la otra opción, debería haber hecho.